Vámonos rápidamente señores y señores, vamos con un temita bonito para toda la milita gente por su hueso que ya nos está hoy acompañando Tomas y caballeros, vámonos con un temita bonito para toda la milita gente que ya nos está acompañando hoy Me escucha Tomas que bonito tema, es para ti, con usted, me temerlo con mucho sabor, la cumbia Vámonos rápidamente señores y señores, vamos con un temita bonito para toda la milita gente que ya nos está acompañando hoy Vámonos rápidamente señores y señores, vamos con un temita bonito para toda la milita gente que ya nos está acompañando hoy Vámonos rápidamente señores y señores, vamos con un temita bonito para toda la milita gente que ya nos está acompañando hoy Vámonos rápidamente señores y señores, vamos con un temita bonito para toda la milita gente que ya nos está acompañando hoy Vámonos rápidamente señores y señores y señores, vamos con un temita bonito para toda la milita gente que ya nos está acompañando hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!